Buenas tardes, mi nombre es Néstor Martínez Romero, mi oficio es organillero. Nosotros somos originarios de la Ciudad de México, el aparato es originario de Alemania, pero ya lleva más de un siglo aquí en México. Mira, mi abuelo es organillero, bueno era organillero, y ya casi todos mis tíos se metieron al organillo, ya después siguió la siguiente generación que soy yo, y pues sí, casi todos somos organilleros en mi familia. Sí viene de tradición, se podría decir. Ya estuve en varios puntos del sur, y ahorita vine hacia acá, hacia el norte, a probar suerte, a ver qué tal. Nosotros trabajamos más que nada en el centro de la Ciudad de México, y pues yo creo que hay unos 20 organillos ahí en la Ciudad de México, entonces, haz de cuenta que si yo me vengo para acá, soy el único organillero, y allá en la Ciudad de México, pues ya están mis demás compañeros, entonces luego por eso optamos por salir de la Ciudad de México. Ya fui a Saltillo, a Torreón, a San Pedro, a Monclova, y ahora en Ciudad de Cuña, Coahuila. Digo, es bonito, mira, recibes muchas bendiciones, mucha gente que se va a apreciar, mucha gente te dice que te agradece porque sigues conservando el instrumento, ¿no? Que realmente es gracias a ellos, a su cooperación, porque la cooperación no solamente es para el sustento de mi familia, sino también hay que meterle, hay que invertirle al apareto para que darle mantenimiento, la chapa se le cambia, para que se vea bonito, ¿no? La verdad. Entonces, toda esa gente hace que te den ganas de seguir en este trabajo, ¿no? ¿Qué otro nombre recibe aparte de organillero? Cilindrero. 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 Somos... Se le llama cilindro porque tiene un rodillo cilíndrico, que es donde tienen las notas musicales, y se le llama organillo porque es un órgano musical.